De las fiestas patronales de todo el estado Guanajuato, amigo, como la de Marroquín, Guanajuato, te aseguro que otra no hay. Domingo, primero de junio, cuatro de la tarde, en los festejos grandes a la purísima concepción, en el jaripeo baile llega la banda revelación de Jerez, banda la chacalosa, banda la chacalosa de Jerez. Como quisiera estar muy cerquita de ti, un muro de los niños y los labios, ¿dónde estás? ¡Manda la chacalosa de Jerez a Catecas! No te voy a rogar, eso no pasará, aunque me duele el alma. En el arillo de fuego y en el cajón se juegan más de diez toneladas de masa muscular para el reparo. Llegan los toros del rancho layurinense de don Pedro Gaviña que juegan con su espectacular cantador. Los campeones de Hacienda Marabatío de Toño Medina van con su campeonísimo piraña. La maldita de Cortazar de Don Chucho Nolasco juega con su consentido canelo. Y el león de la sierra, los torones del rancho Tío Julio, juegan con su espectacular tumba aviones. Una atorada de lo más lucido de todo el ámbito caripellero, pero con la escuela. La no me ser rajar de Don Pepe González. De Santa Marta, Ojuilan y toda la república. La no me ser rajar de Don Pepe González. Del Estado de México. Colosones. La nueva, nueva llano verde de Siragüen, Michoacán. La llano verde de Siragüen. Ay, amor, y cuando te amo. Quiero besar tus labios. Quiero tocar tu piel. Busca la preventa en Semillas El Morro. Es de 120, taquilla 150. Domingo, primero de junio. En honor a los festejos de la purísima Concepción. En Marroquín, Guanajuato. Cuatro de la tarde.